...de que finalice el plazo para la inscripción de binomios, varios partidos y alianzas políticas presentaron a sus candidatos a la vicepresidencia. El tiempo para presentar candidatos a la presidencia y vicepresidencia de los partidos políticos y las alianzas está a punto de llegar a su fin. El reloj avanza hasta la medianoche de este miércoles. Hasta aquí se oficializaron por el lado de UCS al joven abogado cruceño Humberto Peinado como acompañante de fórmula de Víctor Hugo Cárdenas. Un compromiso ciudadano que hoy hago con ustedes como testigos ante los líderes de diferentes sectores. También en Santa Cruz se presentó por la alianza Free y Sol.bo, el partido Comunidad Ciudadana, a Gustavo Pedraza como acompañante del expresidente Carlos Mesa. Nosotros no somos mesías ni salvadores de nadie, nos hemos preparado para transformar el Estado. Este miércoles Evo Morales y Álvaro García Linera inscriben sus nombres en el Tribunal Electoral para representar al MAS, en medio de resguardo de los movimientos sociales afines al gobierno. Ahora es la decisión del presidente, como te digo, presidente, acompáñame. Es la decisión de la central obrera boliviana, del organismo único, más importante y sagrado de los trabajadores. Días antes, Paola Barriga, por una fracción del PDC y Fernando Untoja, por el MNR, dijeron presente como acompañantes de fórmula para las primarias. Félix Pazzi, del tercer sistema, presentó a su candidata Lucila Mendieta, representante del sur del país. Rafael Quispe y Juana Calle llegaron al Tribunal Supremo Electoral para inscribir a su binomio como candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Movimiento al Socialismo. Nosotros también somos parte y somos candidatos para las próximas elecciones. Quienes no han definido aún sus candidatos son los demócratas y unidad nacional. Mediante Twitter, Doria Medina declinó su candidatura a la presidencia y dio paso a Rubén Costas, quien por el mismo medio aclaró que no será candidato. Los nombres que inscribirá la Alianza Bolivia Dice No están rodeados por el mando del misterio y las negociaciones políticas que proseguirán esta tarde en La Paz.